No manches, ya están todos. Va a matar a su papi, o únete para matar a David. Únete con el Miguel, creo que hay un cara así. Hijo mío, haz equipo. Hijo, hijo, haz equipo con tu padre, no manches. El que el David es bueno. Clau, agrégame, soy pollo, pollo, terfer, dice, Moro, me saluda, sería un sueño cumplido. Brian, te jada el mango y el corto. Relajado, relajado. Ay, hasta otro con su hacha. No manches. Aquí va el David, el Miguel, el Azaotu. David se bajó del auto. Miguelit, no, ahí está Miguelit. La traición, mi hermano. No, se echó a su propio hijo. No. Con el hacha poderosa de Azaotu. Viva Clau, viva Clau, gracias Daniel. Viva Clau, viva Clau, viva Clau. Viva Clau, gracias Daniel. Ok, Miguelit, sí, no manches. Es que siempre Miguel me mata. Dice que tú lo mataste la otra vez, Miguel, así que aguanta. Ay, pero me iba a matar él, si estaba ahí, no era para equipo. Digo, no, Aza, está por ganar. Azaotu ganará. No creo. Pócalo en el chat. Azaotu no David. Era equipo. Ay, es que David trae una naveso. Ay, no es cierto. Era equipo. No me pongo equipo. Dijo que era equipo el Miguel. Ay, Miguel. Viva Moro. Viva Moro. Dice Guillermo. Gana, gana, papi. Las semifinales. Sí, al menos ya llegó. En tercer lugar quedó Miguel. Y ahorita vamos a ver quién queda en primero y segundo. No lo mereces. Esa hacha es mía, dice Luli. No, ya le enseñaste a usar el hacha, Luli, ¿eh? Estaba matando a Pantera, dice Miguel. Ay, así me has matado, Miguel, cuando estaba matando a otros. Me comí un pan de dulce con queso, qué rico. Dale, dale, Aza, dice Armando. Vamos, papi, tú puedes estar en primero, dice Juan. Vamos, el Aza Otul será su primera victoria. Es que esta carcancha que llevo. Y el David es bien chido para matar a Aza. No manches, dale cerrón. No, con ese carro nunca. Búscate un auto más chido. Dice Clau, agrégame, soy Samu, crack. Pantera, mátalo. Miguel dijo, Pantera, mátalo. Eso es todo, Miguel. Yo voto por... Ay, ahora sí voy a dejar a Pantera. Tengo que votar por mi pollo. Voto por Aza Otul. Está guapa, genial, ¿no? Se jala el mango y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Vamos, Pantera, dice Mechi. Oye, tú estás en contra Aza hoy. Gracias, amigo. Vamos, Pantera, dice Ulises. Los quiero mucho. Ay, ahora porque están en contra Aza. No que cuipo y no sé qué. El cuipo traicionero. Me aguanta, me aguanta. Ay, unicornio sí te apoya. Ah, ese es Chuy. Unicornio. ¿Chuy? Gracias, Chuy. Gracias, Chuy, por apoyar. Sí, eres crack. Vamos, Pantera. Vamos, ¿qué puedes, Aza? Aza ganará. No creo, ¿eh? Aza mata a mi equipo. Por eso están con Pantera. Vamos. Y Aza sigue en su carcacha. Dice Viva Clau. Vamos, Aza. Te apoya Alien Gamer. Pantera, Mátalo, dice Galindo. ¿Eh? El carro. Aza, mata a mi equipo. Yo quería team con Aza Otul y me mataron, dice Daniel. Yo quería team con Aza Otul. Ok. Aza, Aza, ra, ra, ra. Aza, Aza, ra, ra, ra. Aza, Aza, ra, ra, ra. Y papi todo callado. Ya traes el carro, pero te llamas. No, manches. No, adiós, Aza Otul. Ay, tu achita. No manches con tu achita. Ah, no, Aza. No. Ay, cobarde. 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 Bien. Ay, no, no, no. Cuidado. Vamos, Aza. Ay, no manches. Esto está pro. Esto se está poniendo caliente. Vamos a cerrar el directo con Aza Otul. Llegó a la final, chicos. Nunca antes visto, pero ya va a morir Aza Otul. Sí, ya voy a morir. Ya va a morir. Ya va a morir. Ah, no. Aza Otul muere. Tiene ya la vida en rojo. Y tiene 13, 10 balas. Recarga, recarga, recarga. Ya no tienes balas. No manches, Aza Otul. Ay, Aza Otul. Es que estamos conmigo. Aza Otul.